La Sala Única del Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique, integrada por los jueces Mónica Coloma Pulgar, que la preside, Luis Rolando del Río Moncada y Rosalía Mancilla Quirós, emitió este martes sentencia condenatoria en el juicio por el homicidio del taxista de Puerto Aysén, Manuel Mañao Leiva, perpetrado en marzo del año 2018. Los imputados Claudio González Avendaño, César Chihuay Mancilla y Nelson Ruiz Ruiz enfrentaban una acusación por parte del Ministerio Público por el delito de robo con homicidio y efectuada la deliberación privada respectiva, fue la magistrada Rosalía Mancilla Quirós quien detalló lo resuelto por los tres magistrados. Ha resuelto por unanimidad lo siguiente. Condenar a los acusados Chihuay Mancilla y Ruiz Ruiz solo como autores de un delito de robo con violencia del artículo 436, inciso primero del Código Penal. Y condenar al acusado Claudio González Avendaño como autor de un delito de robo con homicidio del artículo 433, número 1 del Código Penal. En efecto, en virtud de la prueba rendida, el Tribunal ha podido dar por establecido los siguientes hechos. Que el día 18 de marzo de 2018 los acusados Claudio González Avendaño, César Alejandro Chihuay Mancilla y Nelson Ruiz Ruiz abordaron el táxi que conducía a la víctima, Manuel Mañao Leiva, trasladándose hasta el sector de Calle Chindovera con la costanera de Río Aysén, Ribera Sur, de la ciudad de Puerto Aysén. Lugar en que le ordenaron detenerse alrededor de las 22.20 horas aproximadamente. Una vez en el lugar, Claudio González Avendaño procedió a dispararle a la víctima con un arma de fuego en el muslo de la pierna derecha. Circunstancia que fue aprovechada por los imputados César Chihuay Mancilla y Nelson Ruiz para sustraer la billetera de la víctima, apropiándose de la misma para luego darse a la fuga. Procediendo González Avendaño a dispararle nuevamente a la víctima Mañao Leiva en la cabeza, lo que le provocó la muerte. La totalidad de la prueba será analizada en la sentencia, la que será leída este sábado 11 de mayo a las 12 horas en la sala única del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique.